Después de siete años, desde aquel 2015 en el que Nicolás Maduro cerró los pasos y expulsó a 20.000 colombianos, se reabre la frontera Colombia-Venezuela. Muchos son los desafíos y una la pregunta. ¿Es inevitable el abrazo con Nicolás Maduro? ¿Debe serlo después de que Naciones Unidas ratificara que se cometen delitos de lesa humanidad en el vecino país? ¿Hay que privilegiar la apertura de nuestra frontera y que el dictador sea garante de las negociaciones de paz con el ELN? No hay respuesta fácil. Lo veremos al final. Vamos primero con los retos. El primero es consular para casi 2.6 millones de colombianos. El segundo reto es comercial, que no se agota en la frontera con Venezuela. Tenemos que recuperar la dinámica y la confianza fronteriza por la Guajira, Santander y Arauca. Necesitamos un nuevo mecanismo de pago para deudas acumuladas por 300 millones de dólares y volver a recuperar el flujo de dinero que nos llegaba de las exportaciones. El tercer reto es el de la paz y el sometimiento. Los campamentos del ELN, de la Segunda Marquetalia y de las demás disidencias tienen allí sus refugios. Y deben estar monitoreados por Venezuela. Es una condición mínima si se sube como garante o sede de negociación por solicitud del ELN. El cuarto reto es el de la seguridad. Colombia con Estados Unidos ha fortalecido las operaciones de interdicción marítima y aérea en el Pacífico con mucho éxito. Pero la frontera oriental es un verdadero polvorín. Tenemos que reactivarlas con Bifrón. Necesitamos intercambio de información militar, patrullajes conjuntos, puestos de mando avanzados y escalonados. El quinto reto es judicial y se traduce, por ejemplo, en esa solicitud que tramitó recientemente la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, precisamente para tener esfuerzos penitenciarios frente a los jefes criminales del conocido como el Tren de Aragua. Y aquí esto se llama intercambio de evidencias e inteligencia criminal. Es la única manera de lograr la identificación, de tener antecedentes, de extraditar a venezolanos que cometan delitos en Colombia y huyan a Venezuela. Y por último, y puede ser el sexto reto, el interamericano. ¿De qué manera se puede convertir la región en un actor político de peso internacional? La derecha no lo ha logrado. Sus dos últimos mecanismos fracasaron, ProSur y el Grupo de Lima. Ahora, con la CELAC fortalecida y el reciente apoyo del presidente español, se podría pensar en mejores condiciones para negociar acuerdos de libre comercio con la cuenca asiática y con la Unión Europea. Entonces, ¿es inevitable el abrazo Petro Maduro para llevar a cabo todos estos retos, todos estos desafíos? Quisiera pensar que sí es evitable. Deberíamos poder hacer todo lo anterior sin validar a Nicolás Maduro, pero no creo que sea posible. Gracias. 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 Gracias.